Ahora que hemos explorado el propósito del libro de Apocalipsis, pongamos atención a sus detalles. El libro de Apocalipsis comienza con una pequeña introducción en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Siguiendo esto, el cuerpo de Apocalipsis consiste de cuatro visiones centrales. Una visión de Cristo en el capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 22. Una visión acerca de los eventos por venir en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 16, versículo 21. Una visión que describe el castigo de la gran ramera en el capítulo 17, versículo 1 al capítulo 21, versículo 8. Y una visión de la novia, la esposa del cordero, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al capítulo 22, versículo 5. Después de las cuatro visiones centrales, el libro de Apocalipsis termina con una conclusión en el capítulo 22, versículos 6 al 21. Las cuatro grandes visiones en el cuerpo de Apocalipsis son introducidas cada una con una frase, Juan estaba en el espíritu. Juan consistentemente usó este lenguaje para marcar el inicio de una nueva división en el cuerpo principal de su libro. Cuando vamos a interpretar esta frase que Juan usó cuatro veces en Apocalipsis, al instante yo estaba en el espíritu, es fácil observar que eso sucede cuatro veces, y cada vez que sucede es un punto de cambio en el libro de Apocalipsis. Creo que esto nos permite dividir el libro de Apocalipsis, hablando de manera general, en estos segmentos, en los que tenemos a Jesús y sus cartas al principio, el trono y los juicios en medio, y al final a la ramera y al rey, y después a la novia. Esto es todo el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan escribió, Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, Él reportó, Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, Él dijo, Y me llevó en el espíritu al desierto. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10, Él escribió, Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esta referencia de ser atrapado en el espíritu, es una referencia a algún tipo de experiencia que a Juan como profeta le es dada, en la cual él es llevado a un estado visionario para recibir estas visiones simbólicas. Los antecedentes están en la profecía de Ezequiel en el Antiguo Testamento, donde en un par de puntos Ezequiel habla del espíritu llevándolo a un lugar y mostrándole cosas que de otro modo no podría ser capaz de ver. Es una experiencia que no entendemos completamente. Tal vez ni aún los profetas la entendían. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 12 acerca de ser arrebatado hasta el tercer cielo. No estoy seguro de que ellos entendieron esto, pero era evidente y claro que Dios estaba colocándolos en una posición donde podían recibir revelaciones visionarias bastante fuera de lo común y podrían traernos estas palabras a describirlas, poniéndolas en la Biblia con las palabras que el Espíritu les dio a ellos para describir estas visiones y experiencias. Exploraremos cada gran sección del libro de Apocalipsis comenzando con la introducción en Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 8. La introducción comienza con un prólogo en Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3 que hace hincapié en la autoridad divina del libro. Tiene su origen en Dios Padre, fue dada a Jesucristo y se dio a conocer a través de un ángel. Y como profeta de Cristo, Juan fue un mensajero autorizado que transmitió el mensaje de Jesús a las iglesias. Los versículos 4 y 5 contienen un saludo en el cual Juan se identifica a sí mismo y a su audiencia. Específicamente, les escribió a las siete iglesias en la provincia romana de Asia, localizada en Asia Menor. Juan también incluyó un saludo de Dios el Padre, quien es descrito como el que es, y que era, y que ha de venir, del Espíritu Santo, cuya plenitud o integridad se simboliza como los siete espíritus ante su trono, y de Jesucristo, a quien Juan llama el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el gobernador de los reinos de la tierra. En los versículos 5 al 8, Juan ofreció una alabanza a Dios, y esta alabanza reveló algunas de sus preocupaciones centrales por su audiencia. Juan alabó a Dios por su soberanía, convencido de que Dios estaba formando toda la historia para sus propios propósitos gloriosos. Él alabó a Dios por la redención en Jesucristo, porque la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús son la base de cada esperanza mencionada por Juan en su libro. Y finalmente, él alabó a Dios por la promesa de que Cristo vendría otra vez, el gran evento futuro cuando todo lo que Dios ha planeado y prometido será cumplido. Los cristianos podemos responder a nuestra futura esperanza, a la completa redención, en un espíritu de esperanza. Esperanza es la segura anticipación de un futuro positivo, y la extraordinaria y práctica naturaleza de la esperanza es la que nos hace optimistas, nos hace perseverar, nos hace resistentes y nos da en el presente un tipo de gozo anticipado, en la confianza de que lo que ha sido prometido se convertirá en realidad. Nos sostiene aún más por el sentido de una segura inevitabilidad del resultado por el cual trabajamos actualmente, en el que lo natural puede ser un poco inestable o incierto desde nuestra perspectiva limitada. La redención final que vamos a recibir mediante Jesús es tan increíblemente hermosa y gloriosa que nuestra respuesta tiene que ser una respuesta total de todo nuestro ser a lo que Dios ha hecho y ha prometido hacer por nosotros en Cristo Jesús. Es lo que yo entiendo que 1ª de Juan capítulo 3 dice cuando Juan escribió, Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste seremos como Él. Así que cualquiera que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Si la meta de la redención de Dios es transformarnos a la imagen de Jesucristo, si la meta es traernos a una perfecta unión con Él, una perfecta relación de verdadero amor, confianza y obediencia, llenarnos con su amor y su espíritu para que no solo estemos disfrutando el cielo por siempre, sino que por siempre el cielo viva en nosotros, entonces ahora nuestra respuesta puede ser, Señor, hazme lo más parecido a Jesús en esta vida como un ser humano puede serlo. No sé cómo sea eso, pero Señor, haz de mí todo lo que Tú puedes hacer. Te doy mi todo, te doy mi vida, entrego a Ti todo lo que soy. No quiero vivir por nada más y nada menos que Tu perfecta y completa obra de redención en mi vida actualmente. Después de la introducción, encontramos la visión de Cristo y su aplicación a las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 22. La visión de Cristo comienza con la descripción de Cristo y concluye con las cartas de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Observaremos cada una de estas secciones por separado, comenzando con la descripción de Cristo de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Antes de describir a Jesús, Juan expresa su unidad con sus lectores, identificándose a sí mismo como su compañero en el sufrimiento, en el reino de Cristo y en paciente resistencia. El sufrimiento siempre ha sido una realidad en los creyentes. Pero Juan insistió que en la era del Nuevo Testamento, nuestro sufrimiento tiene un significado especial. Cristo sufrió mientras estuvo en contra del pecado. Y porque los creyentes estamos unidos en Jesús, nosotros también sufrimos. Aún así, cada vez que sufrimos, tenemos la consolación de que Dios está presente con nosotros y que Él soberanamente gobierna sobre nuestras situaciones. En cada circunstancia, aún en el martirio, tenemos la victoria sobre el mal y la muerte a través del poder de Cristo. Juan también indicó que Él recibió esta visión mientras Él estaba en el espíritu. Esto probablemente indica que Juan estaba en un estado de éxtasis espiritual, aún y cuando no fue movido físicamente a otro lugar. Esta es una de las maneras en las que Dios se revela a sí mismo a los profetas en el Antiguo Testamento, también como lo podemos ver en pasajes como Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Finalmente, Juan concluyó el prefacio diciendo que una voz del cielo lo comisionó para escribir los reportes visionarios a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La descripción que Juan hizo de Jesús comienza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Jesús aparece como el Hijo del Hombre caminando entre los siete candelabros. Esto simbolizaban las iglesias que trajeron la luz de Dios en Cristo al mundo, aún bajo la tiranía de la oscuridad. Los candelabros también hacen recordar a los lectores de Juan los muebles en el tabernáculo del Antiguo Testamento y en el templo, y el hecho de que Jesús ahora está en el tabernáculo celestial delante del trono de Dios. Ya en el capítulo 1, versículo 4, Juan marcó una conexión simbólica entre las siete iglesias de Asia Menor y las siete luces del candelabro delante de Dios. En el tabernáculo y después en el templo, Dios manifestó su gloriosa presencia entre su pueblo. Y así como Dios una vez habitó entre su pueblo Israel, Cristo ahora habita entre su iglesia. Jesús también estaba vestido de una túnica y un cinto, asemejando al sumo sacerdote en el templo judío. Sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. Su voz era poderosa, como el correr de muchas aguas. Una espada de dos filos salía de su boca, y su rostro brilló tan intensamente con su gloria que parecía el mismo sol. Esta apariencia mostraba que Jesús era majestuoso, glorioso y poderoso. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, una de las cosas más sorprendentes es la visión que vemos ahí de Jesucristo. Lo primero es que claramente esto es un retrato simbólico de Jesús. No es una imagen que se va a dibujar o tomar literalmente. Pero recordemos que Juan escribió este libro, que es una carta, una profecía y también una literatura apocalíptica. Él escribió este libro para los creyentes que estaban sufriendo. Algunos de ellos, dando sus vidas por Jesucristo y por el Evangelio. Y vivían bajo la amenaza de perder sus vidas por el Evangelio. En el capítulo 1, está la gloriosa imagen de Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y tenemos varias descripciones de Jesús, vistiendo una túnica sacerdotal. Es el medio por el cual entramos en la presencia de Dios. Juan lo dibuja con cabello blanco, blanco como la nieve. Lo que es muy interesante porque así es descrito en Daniel capítulo 7, la persona con cabello blanco en Daniel capítulo 7 es Jehová. Juan aplica eso a Jesús, mostrando que Jesús es igual a Jehová, que Él es totalmente divino. En esta imagen, Jesús tiene una espada aguda, pero de dos filos en su boca. Obviamente no es literal, pero enfatiza el poder de su palabra que puede cortar y destruir a sus enemigos. Por lo que la iglesia puede encontrar consuelo en Cristo. Nos dice que su rostro resplandece de gloria, que Él es el glorioso Señor. Jesús le dijo a Juan que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto es lo que la iglesia estaba enfrentando. Estaban enfrentando una posible muerte y estaban naturalmente preocupados por su futuro. Y Juan lo enfatiza, ¿no es cierto? Que Jesús es soberano, que Él es el resucitado, Él es el que vive, Él es el primero y el último. Él ha conquistado la muerte, no tiene por qué temer. Se ve como si Nerón o Domiciano, o cualquiera que pensemos que era el emperador en ese tiempo, lo que es debatible. Pero cualquiera que fuera el emperador romano, se ve como si el emperador estaba en control, o la autoridad política estaba en control. Ellos no estaban en control. Jesús reina, Jesús gobierna, todo el mundo tendrá que contar con Él. Apocalipsis es fundamentalmente un libro de consuelo para la iglesia sufriente. Un llamado a la perseverancia. Un llamado a confiar que Jesús es el soberano, el glorioso Señor. Él está caminando en medio de los candeleros. Ellos deben consolarse y fortalecerse y mantener su esperanza y confianza en Él. ¡Gracias! ¡Gracias!